Reflexiones del 15 de enero Un insospechado recurso interior Con pocas excepciones, nuestros miembros encuentran que han descubierto un insospechado recurso interior que pronto identifican con su propio concepto de un poder superior a ellos mismos. Alcohólicos Anónimos, página 169 Desde mis primeros días en Alcohólicos Anónimos, mientras luchaba por la sobriedad, yo encontraba esperanza en esas palabras de nuestros confundadores. Frecuentemente meditaba sobre la frase Nuestros miembros han descubierto un insospechado recurso interior. Me preguntaba a mí mismo ¿Cómo yo que soy tan impotente puedo encontrar el poder dentro de mí? Con el tiempo, como los cofundadores habían prometido, caí en la cuenta de que yo siempre he tenido la opción de escoger entre lo bueno y lo malo, entre generosidad y egoísmo, entre serenidad y temor. Ese poder superior a mí mismo es una dádiva original que no llegué a reconocer hasta que no logré la sobriedad diaria a través de vivir los doce pasos de Alcohólicos Anónimos. Pensamiento El programa de Alcohólicos Anónimos es un modo de vivir. Es un modo de vivir y tenemos que aprender a vivir el programa si queremos permanecer sobrios. Los doce pasos del libro son como indicadores. Señalan la dirección en que tenemos que marchar. Pero cada miembro del grupo tiene que encontrar su modo propio de vivir mejor el programa. No todos lo hacemos exactamente igual. Ya sea mediante horas de calma en la mañana, asistiendo a reuniones, trabajando con otros o pasando el mensaje, tenemos que aprender a vivir el programa. He llegado a ser la forma de Alcohólicos Anónimos mi modo de vivir constantemente, natural. Meditación del quince de enero Reposaré y no estaré en tensión. No tendré temor porque todo saldrá bien al fin. Aprenderé a sopesar y equilibrar mi alma en un mundo vacilante y cambiante. Buscaré el poder de Dios y lo emplearé, porque si no lo utilizo, me será retirado. Mientras sepa represar a Dios y reciba abundantemente mi fortaleza después de cada tarea, ningún trabajo puede ser excesivo. Ruego porque pueda descansar y porque la fortaleza de Dios me sea concedida. Pido poder someter mi voluntad a la voluntad de Dios y estar libre de todas las tensiones. Aprenderé a sopesar y liberar mi voluntad de Dios y estar libre de todas las tensiones.